Que se va, que se va, que se va Que se va Bueno chavales ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Vuelvo otra vez a la Assassin's Creed Y teníamos que hacer esta misión De Tormenta en ciernes Vamos a ello Sé que en algún momento me fallará El tema De la categoría No sé por qué ¿Por qué falla? No lo sé Ahí está Ya ha fallado A los 36 segundos Aunque soy una persona que está atenta a estas cosillas Siempre Encuentra Eso Vale Bueno Vamos a ir Al lío Lo que toca Vamos al lío Que vamos a hacer la Tormenta en ciernes Que es la misión que nos toca ahora De explorar un poquito más El mundo Esto Vale Por aquí Por aquí, ¿no? ¿Era? Sí Vale Me ha asustado hasta yo Y Vamos a sobarla un ratito Que nos va a hacer gracia Foto A ver lo que te va a hacer la foto Ahí está Tarda lo suyo Tarda lo suyo A ver ¿Qué queréis en nieve? ¿Qué queréis en nieve? Alto Mata lobos Acabemos con esto de una vez Dag Date la vuelta Y lárgate Yo no soy como tú Eivor No rehuyo de mis responsabilidades En aras de alcanzar la gloria Siempre estoy Con los míos Durante meses He mantenido a tu lado Y he sido leal a Sigurd Porque creía en él Y en sus planes A largo plazo Sigue las órdenes De Eivor Me dijo Y eso he hecho Incluso sin estar de acuerdo He hecho lo que me has pedido ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Sin Jarl Sin propósito alguno Viendo cómo buscas la gloria Por estas tierras Igual que un potro desbocado Podrías haber hablado conmigo En confianza Pero ya es tarde para eso No lo necesito He tomado una decisión Escuchadme todos Desafío a Eivor Por el liderazgo del clan Hasta que regrese Sigurd Lárgate Dag No Combatamos A muerte Venga Venga A ver A ver ¿Cómo va? Voy a aplastar A mis pistones Por favor Ponlo luego a los dos ¿No sabes hacerlo mejor? ¿Qué has ablandado? Lamentable Hola No me ha dejado atacarle No seas insensato Podemos solucionar esto De otro modo Cobarde hasta el final Se valía Dice Eivor Tendrá solucionar Hostia Hostia Que no lo pillo Que no lo pillo Que no lo pillo Sean Ay're Llamous Jail 2 1 2 1 10 Ahora... voy a morir no hay nada no seas insensato podemos solucionar esto de otro modo cobarde hasta el final sea valiente Eibon tendrás la muerte no tienes que haber luchado no tienes que haberte salvado hostia ah tío Buah Buah, que mal, he muerto Buah, chaval Que mal A ver A ver si A ver si consigo hacerlo bien ahora Vale, pues nada A pelear contra este hombre Pero A ver si Hay alguna manera De modificar algún tipo de Ah, bueno, tengo ocho habilidades Puntos de habilidad, quiero decir Entonces Nada Bueno Bueno Vale Los daños con arco consecutivos Impliquen más daños Vale Desbloquear la vía de atravesar objetos rompibles y tirar al suelo a los pnj durante el tiempo Los sprints Vale Bueno, saltamos Todo el diálogo ¿Cuántos no ha hecho, eh? ¿No sabes hacer lo mejor? ¡Me has ablandado! ¡Lamentable! No seas insensato Podemos solucionar esto de otro modo Cobarde hasta el final No, tío, no lo hago bien Ahora No quiero hacer esto ¡Lárgate! No seas insensato Podemos solucionar esto de otro modo Cobarde hasta el final ¡Se valiente, Eivor! ¡Debrada fuerte, Ravida! ¡Eivor! ¡Tienes un miedo! Solo a lo que dejo ¿No te das cuenta de que no hay nada de honor en lo que haces? ¡¿Qué sabes tú de honor que no te enseñaste Sigurd? ¡Yo a sufrí y luego lo traicionaste! ¡Joder, cabrón! ¡Joder, cabrón! Ahora 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 Si el Țæpte se despiere No te mata Vete de aquí Te lo hace o con viento ¡Aquí a tía desde mi lucha! Cuando quieras No me das otra opción Por favor, por lo nuevo a los dos. Ya está. Ha caído. Si yo sintiese algo de compasión, no sería que este pobre desgraciado. Me ha obligado a hacerlo. Sí, y la insolencia se paga con la muerte. Tú misma lo dijiste. Le has dado todo lo que te ha pedido. Con eso debería bastar. En el Salón de los Héroes no hay sitio para alguien tan débil. Ha luchado por defender lo que cree. ¿Acaso eso no es importante? Lo es. Aún así lo has matado. Vale, se supone que para desbloquear el final bueno, por lo que he podido leer. No tendríamos que haber llegado a este día. Le tenemos que entregar a Dak su hacha. Toma, cógela y vea el encuentro de mí. Ojalá encuentres en tu nueva vida lo que buscabas en esta. ¡Marchaos a casa! Me encargaré de él. ¡Marchaos a casa! ¡Dak me acusó de traición! ¡Me acusó de romper un juramento! ¡Y he tenido que responder así! Ahora escucharéis la verdad. Nadie, nadie desea más que lo que sigue y regrese. Lo sabéis. Lo sabéis. ¡Todos! Y quemaré los campos y vaciaré los ríos de Wessex para encontrarlo. ¡Ese es mi juramento! Lo juro. Encontraré a Cesar. Recuperaréis a vuestro Yarn. Os me lo permito. ¿Eh? ¿Pero por qué? Estos cambios. ¡Gracias! Vale Hora de seguir ¿En serio? ¿Estás borracha ahora? ¿En serio? Una vaca por estos lares ¡Hola! ¿Cómo te sientes, Seid? Preferiría no hablar de ello, la verdad Lo comprendo A ver ¿Quiero ver el mapa de las alianzas? Sussex No dejo de pensar en Sussex Basim y yo podemos salvar a Sigurd Pero necesitaremos un ejército La decisión es tuya Cuantas más alianzas tengas Mayor será tu oportunidad de vencer Essex Lincolnshire Es que Te diría que De momento Lincolnshire Venga va Así tendremos un poquito más de nivel Parece encantador Ahora mismo voy con él Tapate los oídos Venga va Y si os dais cuenta La misión de Tormenta en Ciernes Está en Assassin's Creed Odyssey Y en este Ingrosos Tsushima Te parecerá raro Pero esta charla tan animada Me ha inspirado un breve poema ¿Quieres que te lo recite? Adelante señorito Hazme el bello Mi objetivo Sin duda Lo llamo Oda a la llama hambrienta ¿Nos acompaña otro escaldo más? ¿Yo? No No me atrevería Soy tan solo un humilde noble Muy interesado en la versificación Un aficionado Nada más Continúo No es mi función juzgar vuestros poemas señor Compartid vuestro propósito Sí Perdón Vine aquí con la esperanza de conocer a Aire La gran guerrera de este clan Si es que acepta verme Todos somos grandes guerreros Todos los guerreros de este clan merecen un cantar señor ¿Por qué Aire? Porque su mero nombre seca la garganta de mis enemigos Si una heroína así luchara nada Nada tendría que tener ¿Cómo os llamáis señor? Soy Humwald Hijo fiel de Lord Humveold Regidor actual de Lincolnshire Dios lo proteja y nos hace Mi padre está enfermo Y en su delirio Ha dejado que unos rufianes le nublen el juicio Una poderosa orden secreta Si los rumores son ciertos Hace un mes que Sin previo aviso Los soldados de Mercia Me expulsaron a mí Su hijo De mi hogar Ignoro el motivo Pero sé que mi padre Jamás hubiera ordenado mi exilio Marginado por tu propia familia Es un duro trago ¿Me ayudaría alguien de tu clan A volver a Lincoln? A atravesar las puertas de la ciudad Y ponerme a los nobles pies de mi padre Otra vez Podemos ayudarte a cambio de algo No podemos ayudarte Pero queremos algo a cambio Una alianza entre nuestros clanes Y la tendréis Mi padre es un gran amigo de los daneses A pesar de las guerras recientes Triste es tu canción Humwald de Lincolnshire Un hijo despojado de la protección de su padre Y desesperado por probar su amor ¿Qué harías por recuperarla? ¿Verterías sangre? Desde luego Me sumiré en el fragor de la batalla Para defender a mi padre Con la certeza De que mi causa es justa Y los demás de atrás Gritando Ahora mismo mi clan me necesita Cuando esté lista Encontraremos a tu padre Y desharemos los sagrados Que has sufrido Ah Veo que aquí mandas tú Ya lo sospechaba Que Dios te bendiga, Heidon No llegaremos a los extremos De una guerra declarada Pero habrá peligroso Prométeme que seguirás mis órdenes Hasta la última runa Me someteré a ti Si llega a hacer falta Te esperaré en mi refugio secreto Al noreste de Podolstor Desde allí pondremos rumbo al barcón Hasta la vista, señorito Viaja con cuidado Que Dios os guarde y bendiga Que bueno Temos estar acompañando A ese pobre chico Al patígulo Puede que así se calle El cantar de Homeworld No Norbit No te vayas Vale, sí Lo que quiero es Hablar contigo, cabrón Que tengo unas cuantas fichas Para gastar Y no sé dónde huevos estás Vale Te aclaras Ahora Norbit Estás como en Castro Lo estoy He adquirido algunos artículos Peculiares Durante mis viajes Y ahora los vendo A cambio de fichas De Claro 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 Te aclaras No te vayas 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 Vale A ver hacia donde tenemos que ir Mira me vine al pelo Porque veo que ya he explorado casi todo El mapa Excepto los que son Niveles más altos ¿Vale? No, 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 no No sé si el perro acaba de morir o acaba de caer O se ha puesto a dormir ¿Mañana? ¿Mañana? ¿Quién es esta persona? ¡Ey, por! Ven, siéntate ¡Pan y cerveza, tabernera! Alcard está al corriente de la delicada situación que atravieso Señor Es noble como yo Y uno de los firmes zen de Lincolnshire Para Hoonwald La firmeza es una jarra de cerveza que no se cae Alcard ha jurado lealtad a mi familia La casa del cisne feroz Con sus influencias y tu poder Libraremos de una vez por todas a Lincolnshire De los rupiales que infestan estas tierras Vamos a ir a ver a tu padre Nada más Así es, Eipor Con felicidad y detención Eres el eje de mi rueda La chispa de mi yesca ¿Tienes algún plan? Tu padre está enfermo Y tus enemigos tienen toda la ventaja Vida y por haber ¿Tienes un plan? O solo he venido hasta aquí para ver Como bebes este brebaje aguador Claro que sí Sobre todo soy un hombre de acción Listo para bailar o combatir en cualquier momento He venido para llevarte junto a tu padre Si no nos vamos ya, yo me largo Si, a Lincoln Vámonos Pero con cuidado El camino hasta allí está lleno de bandidos Que quieren verme muerto No seas mente, Kato Una sola danesa no podrá protegerte de todo el ejército de Mercia Creo que te equivocas, Alcar Y te lo va a demostrar Tengo ganas de pelear Dame el más mínimo motivo Y te caliento esa carita pagana que tienes No hay nada como una buena pelea para alegrar el día Esto es lo que implica que seamos amigos Hostia, ¿Iba con el culo? ¿En serio? Igual, no te despistes Largo de aquí todos Vais a provocar un incendio Me duelen los huesos Me vendría bien un baño en el mar Cierra el pico, Shirl Y deja de mancharme de sangre el salón Te no jodas que no puedo ir Espera, que voy a pillar comida No vaya a ser que... No vaya a ser que... Esto no merece la pena No debemos bajar la... ¿Queda uno? ¡Vivo! ¡Estoy vivo! ¡Alabado sea el cielo! ¿Estás herido? ¡Increíble! La batalla de Bottolston se recordará con el paso de los años ¡Alfgaard! ¡Hemos logrado la primera gran victoria! Kungwald, ¿estás bien? ¡Estoy estupendo! Tenemos que ir a Lincoln lo antes posible Sí, 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 tienes razón ¡Parta! ¡Qué horribles almas me persiguen! ¡A mí! ¡Al hijo de un amado regidor! ¿He sido ingenuo por creer que mi condición de noble podía influir a los hombres libres y los siervos de esta comarca? ¿Por qué quieren mantillar mi honor? ¡Mira! ¡Embarcaciones! Podríamos navegar hasta Lincoln y vivir los barcos enemigos que encontremos Eh... no ¿Qué te dijeron cuando...? Espera un segundo Que así de esta manera Nada más que santejes Me desperté entre... Va solo Me agarró un hombre y me dijo que suponía un peligro para mi padre ¡Ja! ¡Patrañas! Los soldados mercianos me pusieron grilletes me llevaron hasta el río Guas y me dijeron ¡Empieza una nueva vida en otro lugar! ¡Claro, claro! Sí, sí Sí, sí Bueno Suele pasar eso Ya más en esa época Ya hemos casi llegado Cero coma, tío Patrañas sobre que yo rezaba para que se muriese porque ansiaba su herencia Habla claro, Punga Estamos en Lincoln La ciudad donde nací El hervidez de mis actuales penas Sí Hay muchos guardias marciales Sígueme Voy detrás de mí, soy tú A ver como huevos... Lo hago Vamos a hacer... Que este hombre... Aquí hay cerveza Aquí hay cerveza Tú delante, buen compinche ¿Qué has decidido? ¿Eh? Pero no hay que pasar... ¿Eh? Pero no hay que pasar... No hay que pasar... Veamos quién hay que pasar... ¿Y ahora? No hay que pasar... No hay que pasar... No hay que pasar... Bueno... Hemos podido entrar... Al menos haciendo la distracción por una vez Úxi... Esta ciudad es trovada Se te llenan los ojos de lágrima! Falabέ... Deja el lamento para los rezos... Aún no hemos entrado... Algún día no tendré que recuperar estas hermanas... ¿Cómo estaba tu padre la última vez que lo viste? Estaba bastante mal, pero tiene el corazón de un león y la gracia del espíritu. ¿Y ahora qué? Vale. Estaba muy enfermo cuando lo hicieron. Ojalá supiese algo más. ¿Ha sido en su busca? No me atrevo a preguntar por él. Temo que no sería propio de mi clase. Pero no os preocupéis. Seguro que está en buenas manos ahí arriba con la madresa y sus hermanas. Es una buena señal que siga teniendo amigos en Lincoln. El obispo Herfriza entre ellos. Se está encargando de custodiar el consistorio y se ocupa de todo en ausencia de vuestro padre. ¿Encontraremos algún problema en el consistorio? ¿Os referís a soldados y hombres armados? Sí, sí. Hay muchos más desde que vuestro padre está ausente. Buscaremos una manera discreta de entrar. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese hombre? ¿Ha trabajado siempre en la casa de mi familia? Leal hasta la muerte. Se encarga de algunas tareas y me conoce desde que yo no era más que un niño. Un hombre sencillo, pero que se gana bien en su salario. ¿Tú puedes subir como yo o no? Sí. Maneras muy curiosas de ir. Si tuviera flechas, pues aún podría disparar alguno. Pero aunque no es el caso, pues voy a tener que ir haciéndolo así. Vale. A ver si... Este huevón se ha quedado abajo. Sí. Pues pena. No, 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 no. Ven por aquí. Vale. Y ahora, llegados aquí, deberíamos poder subir. Eh, ¿dónde te has metido? Sígueme hasta los barriles. ¿Tú sabes dónde hay bebida de la grisa? No te quedes atrás. Vaya, no me queda hidromiel. ¡Corre, corre, corre! De una manera muy curiosa. Desconocíamos vuestro regreso. ¿Podríais haber enviado un mensajero para evitarnos el suspense? ¿Os sorprende mi regreso, obispo? ¿Creíais que estaba muerto? Peor que muerto. Mi deber es informar del rumor que decía que estabais en el norte, yaciendo con una danesa en una granja inmunda. No se mide quién está enamorado. No soy la danesa a la que ha cortejado ni tengo una granja. Sé que tenéis buenas intenciones, pero no hay motivos para que insultéis a su amor. Dejad a mi amada al margen. Ah, la misteriosa danesa tiene el nombre. Eso no consolará a las gentes de la comarca. Ahora que habéis convertido en pecado la tolerancia de vuestro padre por los paganos. No tengo paciencia con los insultos y los rumores. Hemos venido a hablar con Lord Humveor, eso es todo. Me temo que Lord Humveor se ha ido. No dijo adónde, pero seguro que no tarda en volver. Lo hará cuando pase la tormenta. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Qué tormenta? Vuestro padre temía por su vida, Humveor. En su estado era incapaz de defenderse. Sobre todo de alguien que viene de Dinamarca. ¿Cómo os atrevéis? ¡Eso es de toda confianza! Entendedme, Humveor. Después de una extraña ausencia, volvéis acompañado de una vikinga asuelto y exigís ver a vuestro padre. A mi juicio eso no conlleva buenas intenciones. Me pidió que él lo protegiera, no que matara por él. Si quiere haceros daño, ya habéis muerto. Esto es entre el muchacho y su padre. Han apuntado a Humveor con una daga más de una vez esta semana. Solo estoy aquí para protegerlo. Vuestro padre estuvo unos días en mi hospicio muy bien tratado, pero se marchó en secreto. Es todo lo que sabemos. ¿En secreto? Qué raro. No acostumbra a andar por ahí a escondidas. Lo siento, Humveor. Lo hemos buscado por todas partes, pero ha sido en vano. Vamos, Abadessa. Dejemos al joven Lord con sus escurridizos pensamientos. No podemos serle de más ayuda. Cuidaos, muchacha. Quédate aquí dentro y estarás a salvo. Echaré un vistazo a ver si averigua algo sobre tu padre. Si mi padre pasó un tiempo en el hospicio, quizá las curanderas de aquí sepan algo. Si puedes, habla con ellas y averigua qué saben. Nada, que estos dos lo han traicionado. Esta es la única opción que hay. Ok. ¡Digranzaos y me queremos! No, no, muerto. ¡Ahora, empaladlo! ¡Madre mía! No, 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 no. Y no me siento muy cómoda viendo que llevas armas como un soldado. Esto es un hospicio, no un campo de batalla. Por si no fuera suficiente con esos merluzos mirando como trabajo, ahora viene esto. Ni tú ni aquellos a tu cuidada sufriréis ningún daño, solo estoy buscando a vuestro regidor Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello, y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después Tu regidor estaría de acuerdo, cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren Me agrada la idea, Lord Humble se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo De pronto y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron, me pareció oírlos hablar de unas termas Pero en Lincoln no hay termas abiertas, así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este Unas ruinas al sur de aquí, echaré un vistazo, gracias, rezaré para que lo encuentres, necesita atención urgente Pues vamos a ello Hola señor, que repara las tochanas Mira, flechas Uff, de que me ha ido, eh, ese guardia ¿En mi opinión? ...y dejen a esos nobles menores y a usar la ventura de un buen, mala y fea. ¿Acaso teníamos elección? Por lo menos posible. Mataron a uno de los tuyos. ¿Qué les impide que nos abran la cabeza a los otros también? Que nos temen, ¿no lo ves? Nadie nos toma por idiota, ¿entendido? Recuerda, Dios castiga a los que desean mal a los... a los... Sigue. ¿Mal a quién? ¿Eh? Perdón, esta va a otra cosa. ¿Qué? Virgen Santísima, no te llegan los heces ni para parpatear, ¿verdad? No te llegan los heces ni para parquear. No te llegan los heces ni para parquear. Los túneles llegan a un mundo ¿Hulría el regidor a un escondite bajo Lincoln? A saber O en todo caso lo han matado aquí No hay ningún enemigo más aún Hasta llegar allí No deberían verme en esta zona Sí, aquí he estado antes Jugándome el cuello Sin que alguien te proponga algo turbio Tanto tráfico ha complicado mucho el contrabando El contrabando siempre será complicado Pero yo prefiero apagarlo pues Me da que tengo que ir para ahí abajo, ¿no? No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, te voy a entender de que... No, ya ves tú... ¿Cómo los empalaron? Hola 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 No... Hora de tirarse... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Prima... ¿Qué pasa? 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 Ahí va la hostia... No me ha visto, ¿no? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que ir hasta allí ¡Suscríbete al canal! Curioso que los guardias ni se enteren Pero bueno A ver, ahora la pregunta es ¿Cómo llego yo hasta ahí? ¿Está aquí, no? ¿Sí? A ver cómo huevos llego yo Veas Vamos a ver Veamos Vamos a ver ¡Gracias! Estoy en el buen camino La fortaleza está protegida Y tan protegida Cierto, cierto Tanto tiempo libre me tiene atentado Coge cerveza, luego podemos desollar a algunos animales Perfecto ¡Ja! Esta no se la esperaban No, que lo que quiero es entrar A ver Vale, allí debe estar ¡No, no, no! ¡No, no! Acabemos con esto, hermano Sí, eres como un templario Venga, podemos estar así todo el día Ah, vale Os habéis comportado como un autentico Rey, nacid en tiempos de edad Merecéis su fuerza Gracias Ah, tío, intento hacer una foto y no puedo hacerla Cabrones Ya está, mi señor Todo está listo ¿Comenzamos el baño? Eh, ¿quién va? Bienvenida, forastera ¿Has venido a rendir homenaje al señor regidor? Joder Eh, parece que el regidor ha muerto Su regidor ha dejado muy atrás las buenas conversaciones Aún así, su compañía es estupenda Me han ordenado que lo lave y prepare su carcasa terrenal ¿Quién lo ha ordenado? ¿Unos soldados? Lo trajeron aquí entre débiles protestas Hice cuanto pude para que estuviera justo Hasta que se nos fue Bueno Junval debería saber que ha sido de su padre Junval merece conocer el destino que ha corrido su padre Se le debe una herencia y la oportunidad de convertirse también en regidor A su debido tiempo, imagino No, ahora Cuando los guardias lo dejaron a mi cuidado Me ordenaron mantenerlo en secreto Hasta el momento convenio Cuando pregunté a quién daba la orden Me golpeara Ojalá pudiera contarte más He visto cuanto necesitaba Pero Junval deseará pruebas Lo comprendo Puedes buscar entre sus objetos Aunque no sé qué tipo de baratija servirá mejor a tus procesos Encontraré a él No sé qué es esto Y prefiero no preguntar Sí Yo pensé lo mismo Perturbador Qué asco Cuántas cagadas de ratada Hasta muerto Mis señores Hijo de todas las criaturas Genología de los reyes Anglos de Lincei Recordamos nuestros reyes que gobernaron el nombre de Dios y Woden Su linaje es eterno como el gran circo cielo Pues gobernaron la tierra de Indes y de Noa para Anglos Da, 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 da Vale, todos Hierbas y vallas secas y molidas El plazo entre el deceso de mi señor y su entierro está siendo más larga que de costumbre Y tiene que conservar buen aspecto para el fúnebre Vale No está bien No está bien Pero hay mejor Un lugar mejor para él, ¿no? Lord Hebron ha venido y le haré compañía Compartiré mi ternura Es lo que él se merece Una caja con ropa sucia y hermosa Una cíbula con un emblema La casa es el Cisifer Será esto Llevaré el broche a Jungwald en Lincoln Espero que el pobre muchacho encaje bien la noticia Cuídate Tú también Os llevaré a la cripta familiar de Nettleham en Lincoln Allí tendréis paz al lado de vuestros antepasados Los grandes y gloriosos reyes del viejo Dinsis Por favor No profanes a nuestro señor Soy nórdica No una plañidera, Joel Bueno, pues es hora de salir de aquí, ¿no? Digo yo Antes de que el fuego Es un cuero nuevo Un montón de cosas Y ya estamos fuera Con que son mil Mil de esto Mil Bueno, un kilómetro Voy a irme un momento a Como que imposible llegar al destino Como que no Como que no es posible llegar al destino Aquí Ahora sí, ¿no? Ahora Ahora vengo Bien, vamos a irme un momento a ver Vale, ya estoy aquí. A ver. Esto va a ser un poco... ...difícil. Venga, va. ¡Eh! Quieren jugar a matarme y están matando a la gente del pueblo con sus tonterías y sus MFs. Bien. Humbo alto. ¡Eh! ¡Eh! ¿Traes nuevas? Tu padre ha muerto. Espera. ¿Qué? El emblema de la casa de Humbert lo llevó junto al cadáver. No. No es posible. Era fuerte. Una fuerza viva de Lincolnshire. No puede haber muerto. Era... Era... Uy, vaya boca. ¡Ay, mi pobre niño! ¡Cuánto lo lamento! ¡Soy un hombre, gacha! ¿Me oís? ¡Soy un hombre! ¡Y el hijo de mi padre! ¡No lo olvidéis! Sé fuerte. Sé fuerte. Sé fuerte, Jungwal. Ahora eres el líder de tu casa. Otro cisne que alza el vuelo. Solo quedo yo. El último de una casa. En mi declive. Lo siento mucho, Jungwal. El sacerdote ya había administrado la extrema unción a vuestro padre cuando desapareció. ¿Cómo? No os lo había dicho antes porque... Creí que de forma milagrosa había sobrevivido. ¡Me engañaste! Pedazo de majadero, Yorikaga. ¿No vas a crecer nunca? Señor, apiadaos de la buena mujer. Debería haberos dicho. Era su tarea haberos dicho. ¿Juntan ahora a vuestro regidor? Con Waldera, el hijo del regidor. ¿Tomará el relevo de su padre? No es un título hereditario, pero puede solicitarlo en una asamblea contada. El rey Xeon ha de ratificar luego la decisión. ¿Cómo funciona la asamblea contada? La asamblea es un concilio de lords. Nos reunimos periódicamente para farzar el rumbo de la comarca. La voz de Deathstroke. La decisión siempre fue convocar una asamblea. Pero entre los problemas de Lincoln y los asaltos de los bandidos caímos en la dinámica de la comodidad. Tenemos una costumbre parecida. Lo llamamos Aldi. Una asamblea de eminencias. Con tantos hábitos similares, debería haber paz entre nuestro pueblo y el puesto. Tal vez este sea su momento. Además de Jungwal, ¿quién más aspirará al puesto de regido? Si se me permite la osadía, quisiera proponer mi nombre. Bajo mis atentos cuidados, la comarca ha podido conocer un mes de paz. Yo también propongo mi nombre. Mi familia está muy ligada a esta tierra. Y me enorgullece decir que tengo una buena amistad con los daneses del norte. Bien. Mis sacerdotes informarán de la asamblea en toda la comarca. Se celebrarán en unos días. Ven a verme a mi hacienda, Eivor. Tengo algo para ti que creo que te va a encantar. Sacaré tiempo. Eivor, quisiera hablar con vos. ¿De lo divino o de lo humano? Lamento profundamente mi grosería cuando nos conocimos. No me porté con vos como Dios manda, con amor y amabilidad. El amor es bastante difícil de forzar. ¿Sí? ¿Y tanto? En cualquier caso, gracias por poner fin a este misterio. Confío en veros en la asamblea. Bien. ¿Y ahora? La muerte de Hundeort es un secreto a veces. Y los enemigos de Hundeort atacarán a Raudos. Daré con él antes que ellos. Hostia, lo de las varias misiones aceptadas. Me repatea un montón. Debería seguirla. Debería seguirla. Con su padre. Es frágil y atolondrado. Lo vi cabalgando hacia el norte, siguiendo la calzada romana. Hacia el viejo árbol donde solía pasar tiempo con su padre. Un cual los amaba como a una madre y lo engañasteis. A mi manera solo trataba de protegerlo. San Gutberto, dame fuerzas. Jurar en riega más que vuestros santos de oraciones. Vámonos. Vámonos. Este ciclo de día y de noche está bien hecho, eh. Vámonos. Aquí necesito ocultar, Jaime. Pues sí que se ha ido lejos el Menda, debe estar en ese árbol, no hace falta ni que haga nada. ¿Ves? No. Soy la paca. Eivor, qué agradable sorpresa. ¿Quieres que debamos juntos? ¿Con cuál? Ven, anda, siéntate, cuédate conmigo un rato y contempla, completa, contempla las vistas. Estás afligida, lo comprendo. Que no te arrastre la pena, Juan. Si no tienes cuidado, se convertirá en un veneno que llevarás en la sangre el resto de tu vida. No te preocupes, he encontrado el antídoto perfecto. No te regodees en el dolor, ni cedas a la tristeza. Deja que tu amor doliente ilumine el brillo en tu mirada y te lleve hasta la victoria. Oh, ha sido muy bonito. A mi padre le habrías gustado. Le caían bien aquellos capaces de blandir una espada y rimar con facilidad. Supo que me habría quedado bien. El corazón me amaba a su pueblo. A mí también me habría gustado. Solíamos pasear por aquí todo el raro. Me llevaba de caza, pero solo atrapaba las limañas más ridículas. Si es que me cobraba alguna presa. Era un cazador malísimo. Pero siempre me decía que se sentía orgulloso. Siempre. Un brindis. Un brindis. Por tu padre. Por tu padre, Lord Humbeot, de Lincolnshire. Puede que haya abandonado este mundo renqueando, pero en vida fue firme como este árbol. Un roble viejo y sabio. ¡Escal! 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 Y luego... Y luego dice mi padre, la cabra era esta, pero lo has acertado en el extremo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A mi suamburo le encanta esta anécdota. Tiene un gran sentido del amor, mi amada. A padre le habría caído bien. Ah, sí. Tu amada danesa. Parece encantadora. Demasiado para ser real. ¿Sabes qué? Que vamos a visitarla. Vayamos a Brinsky. Uy, a Grinsby. Eso, eso. No hay tiempo que perder. Detrás de ti. Qué liantes, qué liantes. Nada como beber y cabalgar para expulsar los problemas. Y el contenido de las tripas. Hostia, que va a pedal. Ahora vamos a disfrutar del esplendor de mi comarca. Los sajones y su diminuto esplendor. No has visto montañas, ¿verdad? O fiordos profundos como tajos de hachas de gigantes. Ni cataratas que parecen humear en lo más crudo del medio. O nieve refugiendo como un manto enjollado. Eso es esplendor. Oye, si tan esplendorosa es tu tierra, ¿por qué vinisteis a Inglaterra? Porque en un manto enjollado no crece el cerebro. Muy cierto. Lo admito. Vuestros paisajes también cortan la respiración. Así es, así es. Amo esta tierra. Y si acabo siguiendo los pasos de mi padre, cumpliré la sagrada misión de protegerla. Muchos me toman por el género y mi experto. Pero les pediría que me juzgases por la esperanza de mi futuro. No por mi reputación del pasado. Claro, claro. Tener poder sobre esta tierra y demuestro ser un mal líder. Caiga la vergüenza y el castigo sobre mí. Pero necesito una oportunidad. Dios mío, solo deseo esa oportunidad. ¿Qué ha sido eso? Pájaros, Eivor. No sabrán que en un día de duelo no se caerá. Silencio. Calla, ya. Una emboscada. ¡Escóndete o lucha, Jungwald! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete o lucha, Jungwald! ¿Qué haces ahí, tirado? Acabemos con asco, hermanos. ¡Muere! ¡Se acabó, rata! ¡Oh, dejadme hacer una foto así! Lástima que no se pueda mover como en el Ghost of Tsushima. Espera, espera, espera... Es que lo suyo sería que se viese la cara de Ivor, pero claro. Hay que hacerlo más... Vale, podría hacer una... Ahí. Y la otra... No podría hacer con la cara de Ivor. Ahí. Pero no, aún así parece que incluso queda mal. ¡Claro! ¡Claro! ¡Sígueme! ¿De verdad este sitio seguro? Es el lugar más seguro de la comarca. Aquí me tienes, con opciones de ser regidor. Pero aún así debo demostrar mi valía. A ti, a la comarca, a ella. Se le ha escapado el caballo, eh. ¡Patán! A cuenta de lo mucho que la he descuidado durante este fatídico estupor. Esto tengo que verlo. O sea, me da la sensación de como si no hubiese avanzado nada. Un segundo, eh. Me la está liando la gata. ¡Crimspin! ¡No! ¡No! ¡Gracias al cielo! ¡Ahí está! Que vaya vistas, ¿no? Estoy bien, amor mío. Languidezco sin ti, pero sigo adelante. ¿Quién te acompaña? ¡Ah, sí! Es un honor presentarte a Eivor, del Clan del Cuervo. Hola, Eivor. Encantado. Nada de conocerte. Ah, yo también me alegro de conocerte. No sabía qué pensar de las historias de Jungwall, pero veo que existes. ¿Te sorprende que esté con una danesa? No mucho. Me sorprende que tú estés con un sajón. Jungwall se granjea los cariños más variados. Eivor accedió a ayudarme a encontrar a mi padre, pero las cosas no han salido como esperaba. ¿Qué ha pasado? Mi padre ha muerto, por lo visto a causa de una cruel enfermedad. Luego fue enterrado en un sótano. Oh, mi amor, lo siento. ¿Y alguien en tu comarca quiere que Jungwall siga a su padre hasta la tumba? ¡Que lo intente! Le cortaré el cuello. Va a celebrarse una asamblea con él. Es mejor que Jungwall permanezca aquí hasta que pueda, Sissy. Amor mío, ¿y si lo abandono todo? Si renuncio al cargo de mi padre, si me quedo aquí contigo. Solo tú y yo. No, Jungwall. Esta comarca necesita un líder valiente y bondadoso. Sigue la estela de tu padre y lidera la comarca como él. Escúchala. Si tienes alguna carencia, su ámbulo la suple. Sigue su consejo. Sí, sí. Si alguien puede levantar mis ánimos antes de la asamblea con Dana, eres tú, amor. Entra y descansa, amor mío. Ahora debes reposar. Cuídate, Gable. Y gracias. Mantente alerta y cuida de él. Han intentado matarlo más de una vez. Mi hoja hará que esté a salvo. No lo dudo. No lo dudo. A ver. Te llevé ese pedazo de paisaje, ¿no? ¿Y dónde se supone que estoy del mapa? Hostia, ya casi en la frontera de Nordumbia. Hostia, ya casi en la frontera de Nordumbia. He esperado un segundo, eh. Un segundo. Un segundo. Ahora. Todo el Sending Link Coin. Link Coin. Vale. Gracias. La gata pequeña necesita jugar. Vale, muerte. Vale. Venga, vamos a ver cómo transcurre y cómo acaba la historia. Pero no sé si me va a dar mucho tiempo. Tiene media hora. Y no sé si voy a conseguir... Que se hacen... ¿Es normal que los gatos se muerdan a sí mismos? Bienvenida a mi hacienda, amiga mía. Fen Algar. Las dimensiones de estas tierras son impresionantes. Ya lo creo. A veces me pierdo en este mar de trigo cuando nado hasta mi isla. Francesa es un hombre bastante rico. Posees abundantes tierras y cultivos. Eres muy valiente por alardear de ello desde esta solitaria colina. No es valentía, es confianza. Confío en que el respeto que me he ganado al eje de tentaciones a sajones y daneses. La última vez que hablamos dijiste que querías enseñarme. ¿Qué era? Ah, sí. Lo dije. Observa. Esta excelente arma perteneció a nuestro querido regidor Humveor. Antes de su muerte prematura. La dejó aquí la última vez que cazamos juntos. Ahora quiero que sea tuya. Es un arma preciosa. Es un arma preciosa y bellamente labrada. Gracias. Sabía que te gustaría. Vamos, vamos, cógela y ven aquí. He planeado una fascinante jornada de caza. No hablemos de política y asambleas. Disfrutemos juntos de los frutos de mis tierras. ¿Vamos a cazar o a coger fruta? Las dos cosas, si quieres. Lo que te apetezca. Verás que soy generoso con lo que produce mi hacienda. Me acaban de regalar un arco ligero. Está bien, está bien. Un oso enorme merodea por mis dominios desde hace unas semanas. Hay que matarlo o acabará provocando una tragedia. ¿Me has hecho venir para cazar a un oso? Sí, y te agradezco tanto que hayas venido. Creo que sabes mejor que nadie que soy la persona adecuada para liderar esta comarca. Aunque el linaje real de estas tierras prácticamente ha desaparecido, su gente siguen llenas de vida. Pero esta comarca la alquidece. Y necesita sangre nueva para guiarla. Como yo. ¿Disculpa? Yo personifico esa sangre nueva. Quizá debería postularme al cargo de regidor. Otra vez con ese sentido del humor tan negro. Directo como un golpe de martillo. Como el de vuestro... Vuestro dios del trueno. El... Los daneses sois personas decentes. No sois unos brutos. Me alegra oírte decir eso. Recuerdo que cuando llegaron los daneses, los lugareños tenían miedo. No miedo a que los saqueaseis. Miedo a que sedujeseis a sus esposas. Con vuestros perfumes... ¿Vamos a cazar, Alfgar? ¿O lo que quieres es que te haga una estrada? ¡No! ¡A cazar! La guarida del oso debe de estar cerca. Mira, un Ragnar. ¡Sí, viejo amigo! ¡Cuánto me alegro de verte por aquí! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué sorpresa? Me dijiste que viniese. Sí. ¿Y qué tal por Grimsby? ¿Qué tal el resto de daneses? No puedo hablar por todos los daneses. Pero yo estoy bien. Con ganas de cazar. Como decías esta mañana en tu mensaje. Sí, es verdad. Muy bien. Hablando de daneses, me gustaría presentarte a Eivor. Igual los conocéis, ya que los dos sois daneses. Un placer, Grim. Me alegro de conocerte, Grim. Oye, Eivor. ¿A ti también te dijo que solo veníais aquí a cazar? Me... Sí, a cazar un oso. A eso hemos venido. Estamos de cacería, lo prometo. Hay una cueva, colina arriba. Parece un buen lugar para que haya una guarida. Si el animal es tan grande como dice Alcar, tendremos que acabar con él entre los tres. Adelante. Vamos a por una capa de piel hierro. Vaya personaje. En este bosque hay toda clase de criaturas. Si encontramos al oso, encontraremos a algún otro animal para la cena. Gozo de un derecho divino sobre las tierras de mi acienda. Dios proveerá, no os preocupéis. Este muere. Por listo. No. No. Isabela, no bajo dentro. Dan Tatia da Aser. Esta es la entrada. Aquí habita un animal. No hay ninguna duda. Lobos. Ygrim. ¿Sí? ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! venga venga Mierda Vala chaval que mal Vale faltará uno si no recuerdo mal Si no recuerdo mal No vas a poder conmigo Vala chaval que mal Vala chaval que mal Vala chaval que mal Vala chaval empezará pronto Iré a Lincoln para asegurarme de que todo salga bien Ah, mierda, no tengo flechas No volverá conmigo Nada, ni un gracias Cuánto, cuánta amistad, eh Donde caiga la piedra ¿Estou bien? Ahora sí que me deja hacer el viaje rápido. Ahora sí que me deja hacer el viaje rápido. Ahora sí que me deja hacer el viaje rápido. Venga. Y hacia ahí abajo. Mira, los platos son cuadraditos. Poligonales. 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 ¿Está todo listo? La asamblea con Dal empezará pronto. ¿Vais a asistir, Eir? Nos tranquilizaría vuestra presencia. Sí. Sí. Tengo curiosidad por ver la asamblea. Os seguiré. Os seguiré. Y desaparece. Y luego para encontrarla. Y luego para encontrarla. Y ambas de los tres pandillinos. Incluso el obispo aprecia la fortaleza de vuestro espíritu. No. 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 Eir. A vuestro Dios rezaré para que sea Dios quien guíe vuestro modo. Y no el diablo como me temo. ¡Qué... ...qué de esto? ¡Qué cabrones! a ver con aconsejo para tomar la decisión ¡Hostia! Bien sabe Dios el gran amor que profeso por las gentes de Lincolnshire Rezo para que os guíe adecuadamente a la hora de morir Una táctica arriesgada y disparatada que quizá funcione Bien, os lo agradezco de todos modos Que Dios os acompañe Claro, aquí no sé yo qué decidir Buenas tardes, Alfgar Eivor, espero que no sea inapropiado pedirte que me apoyes Lo necesito, la votación está más reñida que un ratón y un gato Es una decisión complicada y no la tomaré a la ligera, Alfgar Bien, bien Pero debo decirte sin reservas que soy la persona que llevará a Lincolnshire hacia el progreso y la victoria No tengo duda de tus convicciones Mierda ¿Cómo estás? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que habéis venido a romper el empate? Así es, señor ¿Tenéis algún consejo antes de que vote? Humbert fue un hombre honesto y valiente Si bien algo imprudente Aprecio esas mismas cualidades en su hijo ¿Sabes qué? ¿Vamos a por Jungwald? El chavalín A ver lo que pasa Tres hombres, tres posibles futuros ¿Cuál de estos títeres bailará mejor a tu compás cuando se lo digas? No voto pensando en mis intereses, sino en los de mi clan ¿Quién mirará más por nosotros cuando más lo necesitemos? Nunca sabes con certeza que lugar ocupas en mi corazón de alguien Me dije solo por ti Los tres tienen virtudes y defectos Compacto Jungwald no es el más astuto y el más listo Pero tiene valor y carácter Algo importante en momentos difíciles Claro Me quedaría con Jungwald Jungwald no es el más algo importante Lidera tu comarca con orgullo, cisne cero Por decreto de esta asamblea condal El nuevo regidor de Lincolnshire es El hijo de nuestro querido y difunto Lord Bumbeon Lord Bumbo al de Lincolnshire No No sé muy bien qué decir Gracias, os doy las gracias humildemente Y de todo corazón ¿Qué más puedo decir? No sé Extraño a mi padre Ojalá fuese él quien estuviese aquí en mí En fin Lo haré lo mejor que pueda Por todos vosotros Alcemos las copas Y brindemos Por nuestro nuevo regidor Como todos sabéis La asamblea nunca impone Tan solo Aconseja Y ahora Solo nuestro recién coronado Rey Seou puede ratificarnos Que esto no os desasosieres Que esto no os desasosiere Seou fez así las sajones y danas Y aprobarán los resultados Nuestra buena y noble amiga Anda Este es otro de los malos Uy, el sonido Uy, el sonido Madre mía Uy, el ser pathways Quiero o ideal De la misa Si se ha faltado Resiste En el león Acte con cualquiera Hostia, es una gozada Provocarán la desincronización, pero al cabo de la leche Es que se meten en medio Hola, no tengo ¿Eso vas a pagar lo caro? ¡Aponidia y muere! ¡Te maldica! Hostia, no la habrá matado, ¿no? A el peque Este no cantará más Busca a los que todavía respiren Prepara tus posaderas, Jungwald El asiento del regidor es tuyo Te daré un consejo de guerra No te demores en atrapar a ese pájaro de mal agüero No puede estar lejos Deberíamos enterrar a los muertos, ¿no? La decisión está en tu mano, regidor Sí, 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 claro Enterraremos a los muertos Y reuniremos un fin ¿Un fin? Da vueltas la triqueta A ver lo que tarda en hacer la captura No tengo palabras Un hombre de Dios de confianza Rezaré por estos mártires Y atenderé a los seguidos Hasta que el último pueda tenerse solo Cuidaos, Ascha Y vos, Heiwold Que Dios O los dioses Os guarden Ahora Hace la captura Muy bien Vale ¿Es el último capítulo ya? Sí, es el último capítulo A ver Mira, ya por vagancia Pura Vuela 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí están los pequeños de los... de Raba. ¿Nuevas, Ungual? Hemos sabido que Herefrid marchó al fuerte de Ancaster tras la masacre. He reunido un field, y bastante grande, de hecho. Aguardan expectantes tus órdenes, Eibor. ¿Querrás decir las tuyas, regidor? Ah, claro. Cierto. Mis órdenes. Que son... ¿Cuáles son, exactamente? ¿Quién sabe? Cabalguemos juntos hasta tu campamento y lo sabremos. Herefrid era amigo de mi padre y siempre me trató bien. No alcanzo a comprender que lo ha presentado. Hey... Sé muy bien que lo posito. ¿Lo sabes? No es hora de hablar de ello. El disgusto en las parroquias de Mercia va a ser notorio. Herefrid es una nueva y fea mácula en la diócesis. A pesar de su blandura, tu Cristo fue un hombre interesante. Lo raro es cuán pocos cristianos he conocido como él. Hoy ha sido un buen día, Eibor. A pesar de todo, sé que el espíritu de mi padre habita en mi interior. Y te lo debe todo. Cuando se canten canciones sobre el día de gloria de Lincolnshire, tu nombre resonará en todos los salones. No corras tanto, Ungual. Bueno, queda por cantar un verso de nuestra canción. El clarín y nos llama. Los paganos y vuestras ansias de lucha. No las comparto, sin duda. Me preocupa el festín diabólico que se reserva el obispo. No temas por ese obispo virulento. Con Eibor a nuestro lado, será historia más pronto que tarde. ¿Cómo se ha tomado esto hasta? Herefrid y ella eran amigos. Tiene que sentirse como si el mismo demonio hubiese atacado su monasterio. Pobre mujer. Tuvimos una corta charla. Estaba baja de ánimo, pero seguía trabajando. Se repondrá. Manipulada por alguien que debería ser el gozo de Dios. A ver cómo cabalgas con un pago muerto. Aquí está el campamento. ¿Lo ves? El Fir te estará listo muy pronto. Necesitan descanso y bebida abundante. Nos espera una dura pelea. Vale. Nuestra guerrera ya está aquí. Los Firis están preparados. Eibor, ¿crees que podemos ganar el combate con los hombres aquí reunidos? Si luchan con el valor del doble de hombres, quizá. ¿Hay sitio en vuestro Valhalla para un cisne feroz? Claro. Quiero que ondee tu glorioso estandarte. ¿Empezamos pues? ¿Qué empieza? ¡Ataquemos ya! ¡Preparad el Firis! Empezaremos abriendo una brecha en la muralla. Luego nos ocuparemos de las tropas de dentro. La voz de este hombre es muy peculiar. Poligonal. ¡P, po, 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 po. ¡Veo! No, 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 no. La forma de abrir una entrada es con un ariete. Iré a su permiso. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. Oye, nos multipliquéis Por favor ¡Hala! No me he fijado y se han multiplicado Cabrones, tío Cabrones 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hala! ¡Muerto! ¡Venga! Vamos a hablar con un... Fundwalt ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo añoraré, pero Ascha va a necesitar tiempo para llorarle. Has luchado bien, Cisne Feroz. Has luchado bien, Cisne Feroz. Tu tierna carne cuenta ahora con varias cicatrices. Sí, pero sanarán. Y me harán más fuerte que antes. Eres el líder de Lincolnshire, Reggie. La verdadera lucha empieza ahora. El fragor de la batalla aún retumba en mis oídos. Creo que al fin sé qué significa ser un líder. Bien. Si fuera posible, necesito un favor. Dime. Mi vida como regidor será peligrosa. Al menos por un tiempo. ¿Permitirías a Mixuamburo refugiarse en tu asentamiento? ¿Hasta que considere que ha desaparecido el riesgo? Será un placer recogerla. Gracias, mi recia versátil descaminada. Los tuburios de mi comarca serán más tristes sin ti dando trompos. Nuestros pueblos son ahora uno. Debemos cuidarnos entre nosotros. Vaya, qué malo soy para las despedidas. Por ahora basta. Oh, tío. Me ha fallado ahí la... La de esto. Parece que el viento me lleva de vuelta, Randi. Vamos a ver a Randi. Y una vez hayamos visto a Randi... Ya está. Lo dejo aquí el video game play. Ahora... Gracias. 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 Claro que sí. Como entráis en un asentamiento y no agradecéis al perro... Ah, es problema. Mira, me sigue él, perrico. Qué majo. Ah, es rico. También por aquí, dando vueltas. Hola, Rambi. Nuestro aliado, el joven Hunwald, es ahora el nuevo regidor de Lincolnshire y nos ha jurado la vida. ¿Ese gritón, regidor? Bueno, si necesita ayuda, solo tendrá que pegar un berrido. Vale. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado mucho el video gameplay. Y nada, un saludo muy, muy, muy grande. Y cuidaos mucho. Siguiente hasta adelante. Hasta luego.